El compromiso y reporte empresarial de la Alianza del Pacífico nace este año durante la presidencia pro-témpore de Chile con tres propósitos. El primero de ellos es promover una evolución empresarial permanente mediante la adopción de buenas prácticas. El segundo propósito es favorecer una mayor transparencia e información por parte de las organizaciones de sus indicadores y de sus prácticas y finalmente este instrumento busca ser un marco común a los distintos países para que en un futuro podamos homologar las normativas de los reguladores. Para lograr estos objetivos se han priorizado materia que corresponden a legítimas demandas de la sociedad hacia las empresas, imperativos de adaptación de las empresas a una sociedad y una economía marcadas por el cambio social, tecnológico y climático y desafíos donde las empresas muestran hoy brechas de adaptación. Para su implementación se utilizó el modelo de empresas Lighthouse o Faro que destacan en la implementación de buenas prácticas transformándose en referentes para otras empresas. En esta primera etapa del compromiso y reporte empresarial se definieron cuatro dimensiones en las cuales focalizar el compromiso empresarial de reporte de indicadores y de buenas prácticas. La dimensión COVID-19 considera iniciativas ligadas a la relación laboral, formas de trabajo, prácticas, salud y seguridad. La segunda dimensión es la laboral, donde se consideran iniciativas relacionadas con espacios de participación y reconversión laboral de colaboradores, brechas de participación laboral y salariales de la mujer y empleabilidad de jóvenes. Por su parte, en la dimensión económica y competitiva se abarcan iniciativas ligadas con la innovación abierta, la libre competencia, anticorrupción, relación con clientes, consumidores y proveedores. Finalmente, la cuarta dimensión es la medioambiental y social. En ella se consideran iniciativas en economía circular, huella de carbono e hídrica, comunidades y territorio y derechos humanos. Los capítulos del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico desarrollamos un proceso para poder elegir a las cuatro empresas que estarán en la cumbre de la alianza. Para eso invitamos a 16 organizaciones de los cuatro países que respondieron el instrumento Compromiso y Reporto Empresarial y según los resultados arrojados elegimos a cuatro, una por país que destacaba en una de las cuatro dimensiones del compromiso reporte empresarial Alianza del Pacífico. En México, la empresa Nestlé se destaca en la dimensión económica y competitiva. Agrícola Cerro Prieto, empresa de Perú, se destaca en la dimensión medioambiental y social. En Colombia, empresa suramericana se destaca en la dimensión COVID-19. En Aex, empresa chilena, se destaca en la dimensión laboral. Nuestro fin es que todas las empresas seleccionadas que están expandiendo hoy la frontera de las buenas prácticas y de reporte de indicadores en diferentes dimensiones se transformen en fuentes de motivación para acelerar transformaciones en más empresas miembros de la Alianza del Pacífico.